Nos encontramos aquí en el Parque Central de San Cristóbal de las Casas y como ustedes saben aquí observando, analizando varios temas controversiales en la ciudad, algunos negativos pero hay otros muy positivos como la idea que surgió de un amigo muy especial, muy querido en San Cristóbal de las Casas y también con muy excelentes ideas, pero vamos a platicar con él y es que es toda la temática de Batman que ha despertado el interés y el gusto por chicos grandes y quienes no han visto la película pero vamos, vamos a, miren nada más ahí como les saludan los niños y las manitas y las chicas y los chicos Hola que tal, muy buenas tardes, Batman de Chiapas Batman Chiapaneco Claro, oye, ¿cómo surgió esta idea? Pues mira, viene la fecha próxima del Día de Muertos, todos se disfrazan y se ponen y obviamente la ciudad mágica, el pueblo mágico de San Cristóbal ¿Le falta idea, sí o no? Claro, definitivamente Hasta cultura le falta, sí, ¿verdad? Invitación específicamente a nuestra señora presidenta para que impulse este tipo de actividades para que permita, para que facilite a esta, a la iniciativa privada porque postea de los bolsillos privados este tipo de proyectos que deberían de impulsarlos, que deberían de promoverlos, de defenderlos el arte callejero, en el cual Pero esto no tiene nada de arte callejero, es algo muy especial Claro, claro Muy, bueno, es una idea excelente Oye, ¿qué nos puedes comentar sobre este proyecto? Mira, es una, aterrizar un personaje que no necesita ser niño para llevarlo siempre en el alma, ¿no? Todos crecimos sabiendo quién era Batman Ícono, ídolo de muchísimas personas Todos los niños, desde pequeños ya saben quién es Batman Y aunque seamos adultos, tenemos la ficación A ese dato vino una chica extranjera tatuada de Batman, todo así Y emocionadísima Otras personas vienen y dicen Oye, me hiciste mi sueño realidad, tener el Batimóvil Esta es una copia fiel, original, del único Batimóvil que existe en México Que está en Six Flags Es un diseño único aquí Es una copia fiel Y orgullosamente de San Cristóbal de las Casas, Chiapas Claro, imagínate cuántos seguidores ya van ahorita Y les encanta la idea ¿Desde cuándo estás aquí? Tengo dos días El día de hoy es el tercer día Con la esperanza de que la gente que es turista, que viene a visitarnos La gente que es local, tenga orgullosamente este tipo de atracciones Que vengan, vamos a poner ahí unas letras Que digan orgullosamente San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el Batimóvil Para que la gente que venga sepa Que puede llevarse un bonito recuerdo Con el único vehículo en México Después de Six Flags Que está en San Cristóbal de las Casas Que vienen aquí, aparte de ser un ícono Del país Como pueblo mágico Puede haber este tipo de atracciones Este tipo de ideas que aterricen Donde los niños pasan y se emocionan Donde los adultos, donde todos los carnos saludan Donde somos virales, en las redes sociales Gracias a ustedes, gente bonita Y aunque sean memes y divertir, diversión y chascarrillos Todos son positivos Afortunadamente Es un espectáculo ahorita Para todos los visitantes de San Cristóbal Si, dice una novia, una quinceañera Yo quiero recorrer en tu auto Claro que sí, estamos a sus órdenes También por ahí les recomiendo La Academia de Quinceañeras de Sergio Suriano Es la mejor academia de quinceañeras en San Cristóbal Ah, pues le pegamos, ¿no? Si alguna joven Quiere una temática Backman para los quince años Backman para la boda Bueno, aquí está ¿Y cómo le has hecho? Por lo reducido de la calle Bueno, estamos Viva México, se podría decir Hice mi solicitud Ante la presidenta municipal La cual se me negó Pero estoy aquí Recorriéndome Estando un ratito Y estando un ratito Porque obviamente Los oficiales de realidad Hacen su trabajo Y yo después de un cierto tiempo Tengo que moverme Porque no puedo estar aquí ¿Cuánto tiempo te dejan estar aquí? Pues ahí podemos El mismo tiempo Que dejan a todos los carros Cinco minutos máximo Y moverme, moverme, moverme Pero si la señora presidenta Llega a escucharnos Pues porque nos facilita el permiso Oye, pero ¿No será que lo solicitaste En algún área Donde no se debía? Porque está cultura Y recreación Está servicios públicos Por la pandemia Que estamos pasando En eso fue su justificación Pero no juzgo No critico Sino hago la invitación Para que sea partícipe Para que se integre Para que nos impulse Ya que la que sale beneficiada Es la ciudadanía Que viene de turismo Claro, claro, claro Que viene de visita Y sobre todo Nuestras instituciones Nuestras autoridades Al permitir ese tipo de proyectos Claro, muchas gracias De quieras a quieras estás Estamos aquí a partir de las 10, 11 de la mañana Hasta las 8 de la noche Vengan, tómense la foto Tomen Dense una vuelta Conozcan un poquito De su artista De su fan De su ídolo De su ícono Que es Batman Estamos en Batman Chiapaneco Después de la pandemia Por eso está más reducido Entonces ese es el chi De Batman post-pandémico Muy buenas tardes San Cristóbal Chiapas Gracias Mercedes Gracias Oigan, ¿qué les parece Esta idea De Batman en San Cristóbal? Está padre, señorita Sí, les gusta ¿De dónde vienen ustedes? De Monterrey ¿Han visto algo igual? No, es una idea Súper original Estamos padre aquí Chiapas Qué bueno Bienvenidas ¿Qué han recorrido? Ah, el cañón La cima de las cotorras Montebello Aquí Gracias Bienvenidas Gracias Pues ahí pueden ver A los padres de familia También Tomándole la foto A los niños En el batimóvil Las personas que vienen De otros estados De la república Haciendo lo mismo Admirando Este modelo único En San Cristóbal Que le está dando Como dice Él mismo Revuelo En las redes sociales Qué bien Excelente Que tengan ustedes Muy pero muy Buenas tardes Admirando 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 Admirando